a ver sólo sé que me quedo tiesa pero es que me voy para adelante no sé si les pasa que de repente como que cuando están jugando como juegos kart como que bueno me chupan un huev... no me chupan un huevo cuando juegan kart aprecio ya que me sacaron un cafetero